Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo, no por favor, que es Tomando el Aperitivo, en el SIL, que hoy vamos a hacer un Tomando el Aperitivo y abandonamos un poco el tema de las finanzas por una semana. Y esto, yo quería presentarles a alguien que ha venido a vernos, que ha escrito un libro, que no eres española, sino eres israelita, o tienes ya doble nacionalidad. Estoy en ello. Estás en ello. Y que se llama Meiraz, Meiraz, acaba usted. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Mariano. Bueno, ha sido un placer. Yo hice una entrevista a Cipri, al dueño del SIL Gansoya, un excelente lugar al que tienen que venir, y esto no es publicidad, es un hecho. Y él me recomendó, y está mi mujer y mi hija presente, que hablara contigo. Pero como Cipri es un puñetero desastre para articular las cosas por la cantidad de cosas que tiene, yo me puse en contacto contigo a través de LinkedIn. Y me dije, joder, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llamaba el libro? Y te encontré. Y entonces aquí estás. Menos mal, el bendito LinkedIn, ¿no? Sí, el LinkedIn está pargo. Muy bueno, muy bueno. Pues me alegre mucho que me encontraste y que nos conectó mi íntimo amigo Cipri Quintas, que después te cuento cómo también lo conocí y cómo él era el motor principal de ayudarme a empujar esta idea, esta idea de libro, y prácticamente es mi mentor. Entonces, tenemos ya un amigo en común. Eso es bueno siempre. Vamos a tener más cosas en común. Luna, esto se llama Momento Holiday Golf. Te vamos a hacer un pequeño regalo, así, para empezar. Dale a Mirad un regalito de parte de Holiday Golf. Es un bolso, es un bolsito. Es adecuado para el tema del golf, pero adecuado para cualquier cosa. Pero me encanta. Es de la fábrica que tiene Holiday Golf en Jerez, de la frontera. Piel española, fabricación española y una calidad buenísima. Me encanta, muchas gracias. Ya hemos hecho el momento, Holiday Golf, que te ha avisado, pero tampoco te quería decir que era lo que íbamos a hacer. Claro. Y yo lo que tengo aquí es algo, un libro, que se llama el libro, el pequeño libro de los grandes valores. Sí. Tiene una dedicación que luego lo vas a leer, de José Mota. Pero yo lo que quiero saber, y te lo he avisado, es qué te llevó a venirte aquí hace 18 años ya, para 20, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la verdad que como llego de Israel, soy israelí, entonces, como todos sabemos, es un país maravilloso, muy bonito, pero con muchos conflictos, ¿no? Constantemente. Y como en el año 2000, 2001, era la segunda entijada y constantemente se explotaron autobuses en plena luz del día. Y una de las cosas que me chocó bastante y nos hizo un poco pensar si queremos vivir así o no, era que una mañana, yo vivía aquel entonces en una ciudad que se llama Haifa, que está en el norte de Israel, muy bonita. Una ciudad muy bonita porque también está, viven en paz constantemente las tres religiones y no hay ningún problema. Pero precisamente en esta mañana, en el monte de Carmel, donde vivía yo, se explotó un autobús lleno de alumnos a las 8 de la mañana, debajo del, bueno, debajo de mi casa. Y era tan trágico, digamos, tan explosivo, literalmente, que yo, que soy una persona muy positiva, decidí que así no puedo más. Y intentamos ahí hacer, cambiar un poco en nuestro destino, ¿no? Y queríamos ir, la verdad que era que queríamos ir a Estados Unidos al principio y algo como los americanos son muy ahí, que no quieren que todos entren ahí para vivir, sí, es lo que es. Y no salió algo con la visa, no sé qué, pues decidimos venir aquí porque nos han dicho que Madrid es una ciudad muy bonita. ¿Ni lo conocíais? No. O sea, fue a la aventura completa. Totalmente a la aventura. Entonces no tenía niños y venía así un poco a la aventura. Y llegué sin hablar ni una palabra en español. O sea, completamente a la aventura. Completamente a la aventura. Mi primer trabajo era vender helados en la Moraleja Green, aquí en la Moraleja. Sí, los delos, lo he oído. Era tremendo porque yo llegué de ser profesora en educación especial muchos años en Israel y de repente te toca empezar de cero, que después también lo vamos a hablar que es empezar de cero en la vida, empezar de cero y aprender a comunicar con un idioma nuevo, todo nuevo, comunicar con el mundo de nuevo y vender helados. y encima vender helados sin conocer el idioma en español, sí es como súper a la aventura y desde entonces pasaron 17 años, casi 18 y me siento súper española ya, la verdad que sí me siento en casa España me ha cogido con los brazos abiertos eso es muy bueno, oírlo la verdad que sí y la verdad que no me siento en ningún momento ni inmigrante ni diferente creo que lo que puedo dar de mí misma donde vivo yo ahora que es aquí en Madrid intento hacerlo lo mejor posible y dar de mí a la sociedad o con la gente que comunico y no sé yo estoy muy contenta ¿Tienes origen cefardí o no? Sí Te tienen que dar la nacionalidad Entonces yo la verdad que cuando llegué aquí empecé a ver un poco las personas mayores sentadas ahí afuera tomando el sol un poco y de repente me conecté totalmente con mis abuelos de parte de mi madre que nacieron en Tanger y llegaron a Israel y vivieron también en Madrid pues conozcí totalmente porque de repente oí una persona mayor hablando no sé qué o oliendo un día la tortilla de patatas me llegó un flashback de mi abuelo y digo me siento en casa entonces creo que sí me conecté muchísimo con mis raíces españolas y también me ayudó a sentir en casa Eso es importante ¿no? porque venirse aquí a la aventura y encontrar donde enganchar ¿no? No, pero muy bien y la verdad que estoy muy contenta no sé si te conté pero soy profesora y aquí en Madrid trabajo en el único colegio judío que hay aquí en Madrid que está en la Moraleja y enseño hebreo trabajo con la etapa de infantil con lo más pequeño donde todavía podemos hacer cambios siempre podemos hacer cambios pero en esta etapa que es para mí crítica en la etapa de la educación pues ahí intento dar valores enseñar lo que es bueno, lo que es menos y dar unas herramientas a los niños que después van a crecer y eso es lo que van a llegar como mochila Lo más importante que hay en esta vida Y creo que si hablamos de este pequeño libro de los grandes valores que tenía la verdad mucha suerte de publicarlo con Planeta porque hay mucha gente que publican libros y que quieren publicar y que a mí me han dado la oportunidad de publicar aquí en Planeta que creo que es la quinta editorial más grande de Latinoamérica y entonces me han dado la oportunidad de salir con esta historia tan bonita y trágica de mi abuela que mi abuela sobrevivió al holocausto y el campo de Auschwitz y entonces yo muchos años como siempre vivía a su lado y escuché sus historias entonces para mí era como obvio esta historia y vivir en Israel y ser una más que es la tercera generación de sobrevivir de los sobrevivientes del holocausto entonces para mí era una historia más mi abuela sobre el holocausto pero yo al llegar aquí a España y al ser profesora y hoy en día ya mamá también de dos hijos pensé que cómo puedo utilizar la palabra utilizar la historia está trágica y convertirla en abono convertirla en algo bueno que los demás también puede sacar algo bueno y positivo positivo del holocausto suena un poco fuerte pero sí que es posible entonces como yo creo mucho en los valores y lo que tenemos que ganar y recuperar para que esto no vuelva a pasar nunca más a ningún ser humano entonces decidí sentar con con todo ya estamos ahí vale no no pero pero estamos grabando todavía sí sí pero si te parece hacemos un corte aquí que ya has visto que estamos en el tiempo y seguimos que tenemos el problema que no podemos grabar más pues ahora seguimos perfectamente yo quiero que leas la dedicatoria a José Mota y algunas cosas más volvemos ahora mismo perfecto y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de Castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí un saludo Gracias por ver el video. 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 Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenseedegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21. Y específicamente Centuri 21 Antilla. Con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri 21 con número punto es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf. Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio. Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor. Para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf. Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española. Pero suscríbase. Y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold. Y por supuesto a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! Te he tenido que cortar porque teníamos el problema. Pero estábamos hablando del libro, estabas hablando de que no tiene que repetirse nunca más el tema del holocausto. Y evidentemente de tu abuela en referencia a ello. Sí, pues eso, pues al ser profesora, pues quería aprovechar un poco la oportunidad que me da la vida, ¿no? Y utilizar todas las herramientas que tengo en mis manos, que es la educación. Y a ver cómo puedo convertir toda esta historia trágica en algo bueno, en algo que podemos utilizarlo. No solo con los niños, sino con todos los seres humanos. Entonces, hace cuatro años, casi cinco, me encerré en casa algún verano que tenía así libre después de volver a Israel. Y empecé a escribir constante, como tres semanas, diez horas al día, sin parar. Y parecía, la verdad, que era como un d-book. ¿Sabes lo que es el d-book? En el mundo del judaísmo dicen que cuando te entra algún ser humano, ¿no? Algún fantasma en tu cuerpo y te proyecta todo lo que tienes que hacer, ¿no? Suena un poco locura, pero era un poco así. Yo creo en eso. Entonces, yo era como, y soy, creo, que soy como canal de llegar, de sacar todo lo que tengo yo dentro, que es la historia de mi abuela, y convertirlo en libro. Yo pasé unos momentos bastante duros, porque escribí la historia en primera persona. Te estás emocionando ya. Sí, sí. Imagínate ponerte en la piel de otra persona, ¿no? Y tienes que volver a vivir esto. Claro que no es igual. Y siempre me emociono, ¿eh? Sí, sí, se denota. Pero me encanta, me encanta emocionar, porque creo que en el día que... Perdón. Esto está tranquila. Además, esto está multiplicando a la audiencia, lo cual te lo agradezco. Creo que en el día que no vamos a emocionar que estas cosas o diferentes cosas que pasan en el mundo no van a tocarnos en el corazón, en el alma, no vamos a poder llegar a hacer cambios. Yo cuando trabajo con mis alumnos, siempre intento llegar a hacer que ellos se sientan las cosas, ¿no? Que lleguen a empatizar con cualquier cosa que pasan en el mundo, porque creo que el aprendizaje más grande que podemos es a través de la empatía. Y algo muy bonito, si hablamos de empatía y de emociones, que después de escribir el libro y presentarlo muy bonito con el Padre Ángel... Tú no ganas bien duro de aquí. No. Soy simple profesora, que gana, como ya sabéis, lo que ganan los profesores, pero creo que quien decide ser profesor no lo hace por el dinero, lo hace porque lo ama por su corazón. Entonces, doné eso, doné todos los beneficios del libro al Padre Ángel, al mensajero de la paz. Todo un halago social, como tenéis por costumbre. Cipri y sus amigos. Sí, me encanta. Cipri me ofreció esta oportunidad y yo, sin pensar, la verdad que sin pensar, decidí hacerlo, porque si ya... Después, si quieres, hablamos más de valores, de quién son y qué son, pero creo que el primer valor es dar ejemplo. Y yo no puedo ser profesora, hablar de empatía, hablar de valores y no dar el ejemplo. Entonces, yo doy el ejemplo y dono todo lo que puedo para hacer el bien. Además, va un proyecto que ayuda a muchos niños refugiados que están por ahí, en la frontera entre Líbano e Israel. Sí, un otro conflicto más en el mundo. Uno más de los que... Uno más y tenemos muchos. Y estamos acostumbrados a ello, lo que tú decías, y no hay que acostumbrarse. Entonces, yo me emociono y espero no parar de emocionarme nunca más, ni con este, ni con muchas cosas que me rodean. Y te digo la verdad que desde que salió el libro, que es justo en verano pasado, A la Luz, y empecé a abrirme mucho más con toda la gente, y empecé a dar conferencias en diferentes ámbitos. Entonces, la gente, que hay mucha gente que... Es verdad que oímos muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, y Hitler, y todo lo que pasó, pero menos conectamos con esto, ¿no? Porque como sabemos que era algo muy grande de la humanidad, pero muchas veces como salen en tanto reportajes, en tanto... Ya no queremos oír más, porque estamos un poco desbordados, ¿no? Y cuando llegas a escuchar una historia, única historia personalizada de una persona, porque como mi abuela había 6 millones más, y cada uno tiene su historia, yo intenté traer la historia de mi abuela desde el punto de vista muy común de todas las personas, que es cómo es nuestra casa, cómo eran mi padre y mi madre, como tu madre y tu padre, nuestros abuelos, los costumbres que tenemos en cada casa, y los valores, que todos hemos crecido en una casa con familia y con valores. Y prácticamente esto nos marca como una persona adulta, ¿no? Como somos hoy, y si tenemos hijos, pues marca cómo son nuestros hijos hoy. Y en tu caso, generaciones detrás te han marcado también. Totalmente. Y en mi caso, que soy también profesora, entonces marco yo también cómo va a ser la vida de mis alumnos. Entonces, fíjate cuántas responsabilidades tenemos en nuestras manos. Sin darnos cuenta, hacemos y hablamos muchas cosas constantemente, y muchas veces no pensamos que todo lo que nos sale de la boca, provoca también algo en la otra persona que nos está escuchando. Y si esta persona está emocionada y quiere escuchar más, para provocar más cambio, pues mucho mejor, ¿no? Porque si queremos hacer un cambio en el mundo, hay que provocar algo por dentro, porque si no, vas a leer el libro, o este libro, o cualquier otro libro. Y no te va a servir. Y no te va a servir. Entonces, nada, pues aquí estoy para ser como una gotita de agua entre todo este mar gigante del mundo, y de las personas, y todas las cosas que pasan en el mundo. Y espero, porque para mí, de verdad, yo lo veo como una misión, espero poder hacer un cambio, por lo menos en mi terreno. Bueno, porque cuando hablamos de cómo podemos mejorar el mundo, para todo el mundo parece como una frase, ¿no? Una bomba. Vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer un cambio gigante, no sé qué. ¿Perdón, Beatriz? Y claro, llegas a casa y digo, qué bien, quiero hacer este mundo mejor, pero ¿cómo lo hago? ¿Yo puedo hacerlo? Y yo digo, sí, y voy a hablar, sí, que puedas hacerlo. Da igual si eres profesor, si limpias baños, si eres político. Vender helados también, quiero decir, porque has pasado por ellos. ¿No? Si eres político, más, porque tienes más poder, tienes más, ¿no?, medias para llegar a los demás, pero cada persona puede hacer algo para mejorar este mundo. Yo creo que los políticos es un caso perdido. Bueno, la verdad que los políticos, pero yo no, a mí no me gusta entrar en política. Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Pues si quieres, hablamos después de política, pero no quiero probar con nadie. A mí me da igual. Si no quieres, si queremos lo tenemos, a mí me da lo mismo. Volvemos ahora, pero contarles una cosa que les tenía que contar. Ella ha hablado de Latinoamérica, Planeta. Planeta es una editorial, esto es un matiz, hispanoamericana o iberoamericana. De hecho, a mí me reconocen el segundo apellido como judío, y eso te lo mandé por escrito, en Latinoamérica, pero aquí no. Tenemos un... Cerramos la puerta a la cultura israelita y además a la religión judía. Pero bueno, ahora seguiremos hablando por ahí. Volvemos ahora mismo, que nos quedamos en tiempo. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están buscando muebles para su casa? ¿Para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. www.artenogal.com www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Política Española. Ah, ahí lo tenemos. ¿Qué es laica? Vamos a hablar de los políticos, ¿no? Un poco. ¿O no quieres entrar? Ya estamos grabando. Yo sí entro, a lo que tú quieras. Yo lo que te iba a hacer una pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué te pierdes este vino de Martín en la Cuesta, que además es compañero mío del colegio y es una de las más antiguas, si no la más antigua, Bodega de Rioja? ¿Algún motivo personal? No, la verdad que motivo saludable totalmente. Intento... Me provoca un poco de dolor desde el estómago. El vino, intento evitarlo. Vale, te acaban de hacer una publicidad, amigo, pero vamos. Bueno, este es un caso excepcional, pero el vino en general es bueno. Pero sí que bebo en vez en cuando, me gusta mucho el Martín y eso, pero el vino... Ah, Martín y... Sí. Ah, pues tienen precisamente un vermouth que mi mujer no conocía y que se aficionó en las bodegas. Ah, sí. Y que te vamos a hacer llegar una botella en algún momento. Ay, qué bueno. Pero eso no es Martín y eso es un vermouth, eso es otra historia. Eso es otra historia. A lo mejor lo tienen aquí. A lo mejor lo que tienen aquí. Pues me gusta mucho. Bueno, tras ese paréntesis para entrar en acción, es que es mucho más fácil hablar de lo que vamos a hablar ahora si te hubieras dado un poquito de calla a través de un vino. No, pero yo estoy genial sin vino, ¿eh? Llena de energías y eso, el vino no me... Pero para hablar de políticos y de cómo... Perfecto. Y del efecto mariposa en los políticos, que era más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Con agua eres capaz? Yo necesito pegar un sorbo, ¿eh? Con agua soy capaz. Además, se puede conectar el agua a la cosa más básica del mundo para cada ser humano, que es el agua y la comida. El principal. Vale. Entonces, si todos tendríamos agua potable y un poco de pan, la humanidad era mucho más feliz. Y fíjate qué fácil y qué simple es que los políticos no hablan de eso y no intentan cambiar eso. Intentan cambiar y entrar a otros terrenos mucho más complicados y empiezan con unos guerras, no sé qué, entre ellos, que al final olvidamos quién empezó, porque olvidamos también de qué están... Entre ellos, al final. Entre ellos, entre ellos. A día de hoy es entre ellos. Personalmente incluso. Y en vez de ocupar de las cosas realmente importantes, que hay gente que no tiene trabajo, no tiene dinero, que viven en la calle, que hay niños que no tienen un vaso de leche antes de ir a dormir, o que hay gente sufriendo en África o en cualquier sitio del mundo, están peleando. ¿Quién va a formar un gobierno? ¿Con quién? ¿Contigo sí, contigo no? A ver, estamos perdiendo la cabeza totalmente. Es que Figueroa, que a lo mejor lo conoce, se ha perdido mucho de él porque ha pasado al olvido, no sé por qué. Yo recuerdo en un programa muy antiguo, de hace muchos años, posiblemente 12, 14, 15, en la 2, de esos programas que no ve nadie, hablaba que la próxima guerra en España y en el mundo iba a ser por el agua. Y él daba además exactamente que había hablado con los políticos. Él hace una labor de, pues en la zona que has hablado, en Siria, en Líbano, de desanilización del agua con un método natural que aquí no han querido hacer. Y él es canario y nació en el Sáhara, con lo cual está deseando ayudar y no lo dejan. Es una manera de cambiar el mundo, pues no se puede hacer. Y es que es simple, ¿no? Algo tan simple como es. Y entonces, sí, y no hablamos política porque a mí no me gusta, pero nos está rodeando constantemente en la televisión, en la radio, y en vez de, de verdad, intentar hacer cosas que son simples, que es lo que habla mucho mi amigo querido, nuestro amigo querido Cipri, Cipri Quintas, de hacer cosas simples en la vida para simplemente mejorar un poco diferentes ámbitos, con un abrazo, con decir gracias, perdón, mirar a los ojos lo que hacemos ahora mismo y no vivir a través de... No tenemos aquí el móvil. Qué bien que estamos en el móvil, ¿eh? Impresionante. Es impresionante, sí. Pero el móvil es que constantemente vemos el mundo a través del móvil. ¿Qué vemos ahí? El WhatsApp, el LinkedIn, el Facebook, el Twitter y poco más. Como que imagínate que en el móvil más de estas aplicaciones había, por ejemplo, una aplicación que se llama, yo qué sé, Empatía, que pone, yo qué sé, valor, entonces pulsas en esta aplicación y de repente te conectas con más empatía a la gente. Es que no existe. Es que no... No, esto... Espérate, que yo subo una conferencia en el siglo XXI. Y algo de eso nos quieren meter, conectándonos a Internet. Pero yo espero, de verdad, Mariano, espero que no. Porque creo que justo en esto no vamos a poder... Nos quieren hacer colmena. Las películas esas, esa idea quieren. No, pues yo creo que no se puede, que hay cosas que sí, que creo que, como dice Cipri, que las redes sociales son buenísimas y podemos saber cómo utilizarlos bien. Pero después no tiene precio el sentar y hablar con alguien. Eso es principal. Es que no tiene precio. No, Mario, en la entrevista que yo vi, que hace unas cosas que están muy bien, pero que no ve nadie. Yo les recomiendo que vean una entrevista de Meiraz en un coche, muy simpática, muy agradable. Y nosotros también las hacemos, pero más cortitas y de otra manera. Y a mí me parece una manera muy original de hacerlo, porque nos pasamos también la vida en el coche. Desgraciadamente. Y él hablaba precisamente que somos emisores, que no somos receptores. Yo no estoy de acuerdo con él. Fíjate que estoy recomendando la entrevista. Sí. Porque yo conocí a mi mujer a través de Internet. O sea, depende cómo sepas manejarlos, que es lo que has dicho tú. Claro. Y nosotros, de hecho, estamos aquí, y estoy hablando contigo, porque hicimos crecer nuestras redes sociales para poder comunicar a la gente lo que queríamos hacer. que me parece maravilloso, porque ahora mismo nos están viendo y escuchando mucha gente, que a lo mejor, si estéramos aquí tú y yo solos y hablamos que bien... Si en redes sociales eran cuatro y ahora son 251.000. Esa es la diferencia. Al mes, quiero decir, cuatro al mes. Entonces, claro, la cosa cambia y se debe todo a ello. O sea, que no estoy de acuerdo con Mario, a pesar de que hizo una entrevista muy buena, y tú estás diciendo hay que saber utilizarla. Hay que saber utilizarla muy bien. Y además, la generación que tenemos ahora, que hay muchos que dicen pero esta generación que no valga para nada, porque no tienen valores, porque no respeta a nadie, no sé qué... Yo no estoy tan de acuerdo, porque, bueno, yo vivo con los alumnos en el día a día y es verdad que llega un momento que llega la adolescencia y como nos pasó a nosotros también, de repente queremos poner foco en otra cosa que no es el estudio y que no es lo que pasa aquí. Pero sí que esta generación es muy especial porque ya funciona diferente. Piensan en una manera brutal que nosotros, ni yo, que soy todavía más o menos joven... Con eso me quieres decir a mí que yo estoy en la edad demasiado madura. No, no, que nosotros somos jóvenes. Ah, vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pero ya no es nuestra generación, es otra nueva. Es una nueva. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Es la verdad. Yo me conecto mucho con mi hija, la que voy a... ¿Tú hija que tiene? Diez años. Diez. Bueno, pues yo tengo a Joel que tiene trece años y a Uriel que tiene ocho y ya no funcionan igual. Es que toda la maquinaria de su cerebro funciona diferente, mucho más rápido, son más expertos, digital. Pero yo no estoy de acuerdo que no están conectados. Creo que se conectan en otra manera. Entonces, si queremos conectar con ellos, tenemos que saber cómo llegar a ellos en otra manera, a su manera, pero sí que es posible. Y haciendo la cosquilla y haciendo que cante. Es básicamente ahí donde está el tema. No, pero sí es cierto que puede ser complicado. Además, todos los padres dicen lo mismo, nuestra hija es especial. No es que ella, lo que tú decías, piensa de otra manera, su entorno no. Por un simple motivo, al ser nosotros de una edad más distinta, bueno, mi mujer no tiene edad, claro, pero yo tenía una edad distinta y haberla tenido con 48 años, evidentemente, nuestros amigos no tienen niños de esa edad. Sí. O no tienen niños. Incluso al ser... Cuando no tiene niñas. Bueno, nos está marcando el tema. Con lo cual, ella ha crecido de otra manera, hablaba bien con cuatro años y no hablaba que tiene, sino ya hablaba con un adulto. Claro. Y eso va marcando todo lo demás que estás contando y volvemos ahora que se nos acaba el tiempo. Gracias. Es que... ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además, con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello, mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les biciclicen en internet, que les viralicen en internet, están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo, escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp más 34-667-70-78-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quieren jugar en Burgos? A cinco minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios sin duda de Castilla y León. Pues Golf Río Cerezo. www.riocerezogolf.com Les va a sorprender. Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web www.riocerezogolf.com Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además, yo creo que organizan unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Volvemos. Nos han puesto aquí de todo, ¿verdad, Mayra? Impresionante, ¿eh? Eso no sé lo que es. Es fideos de soja, me decís. Fideos de soja y nos han puesto aquí sushi, así vegetal por mi culpa. Bueno, lo de la culpa, ¿no? Ha sido una suerte poder contar con esa experiencia. Ya, y un canelón súper rico de rabo de toro. Y también nos han puesto pulpo, pero nos lo hemos cepillado. Mi hija ha venido a velocidad casi, casi de la luz y se lo ha cepillado junto con nosotros. La comida de silk es buenísima. Muy buena. Muy buena, muy buena. Y eso, y aquí estamos, ¿no? Estamos... Hemos cambiado, que ya has visto que estamos últimamente muy televisivos y cambiando la situación. Pero ya básicamente yo quiero, si puedes, que comentes esos valores, si lo quieres se lo comentas a la cámara, si no me lo comentas a mí, o a la cámara y a mí, esos valores que tienes en el libro, que se llama el pequeño libro de los grandes valores, que no pasa nada por repetirlo, quiero decir, repítelo varias veces porque... tiene una labor social, ayuda a un montón de gente, está dedicado no a que tú ganes dinero, sino que aldeas infantiles lo gales para que lo done y lo lleve hacia Líbano, Israel, me contabas, donde muchos niños están... yo creo que lo más importante es que todos ganemos, que todos salgamos ganando de algo que pasó hace 80 años, ¿no? y que... 80 años ya, es verdad. Sí, y que se puede sacar algo positivo, que dejemos que a lo mejor es difícil decirlo, ¿no? Pero no sé si has visto que tiene aquí en la portada una llave, una llave con corazón que lo diseñé yo, bueno, con una ayuda de una amiga y desde entonces es mi símbolo y me preguntan esta llave y esta llave ¿qué es esto? y la verdad que en las conferencias que doy hago un ejercicio muy bonito con la gente que lo hago al principio dibujar una llave sin decir nada y después sigo y hablo de valores y al final hago a todas las personas hacer a ver lo que tienen en la mano entonces dicen ¿qué tenéis en la mano? Dice una llave y entonces esta llave la tenéis en vuestra mano quiere decir que cada uno tiene la llave dentro de él para poder generar algún cambio y si quieres hablamos un poco de los valores ¿no? porque no sé la gente que nos está escuchando yo quiero saber cuáles son los valores entonces los valores para mí que yo intenté transmitir a través de esta de este libro tan bonito que salió de verdad muy bonito pero no porque digo yo porque la han leído muchas personas y espero que van a leerlo mucho más pues yo hablo el valor de la familia que para mí y creo que para todos nosotros quien no crece en una casa con familia con hijos que el valor de la familia que estamos un poco también perdiendo este valor mucho ¿no? que estamos mucho conectándose en vez de conectar así lo que hacemos ahora estamos conectando a pantallas y estamos olvidando un poco que en el momento que estamos con el móvil o trabajando horas y horas y horas con el ordenador que no digo que no es importante que sí es importante hay que sobrevivir pero en este momento también perdemos muchas cosas que pasan que eso no son niños que quieren comunicarnos cosas que quieren a lo mejor contar qué tal fue sus días en el colegio y nos vamos al whatsapp y al sí no estamos ahí para escucharlos y cuando ellos quieren contarnos algo pues nosotros ya estamos cansados porque también llegamos de un día del trabajo y muchas veces al final creo que ellos están nos están cerrando en ellos mismos con los móviles porque ven que nosotros no tenemos tiempo para escuchar entonces el valor de la familia te voy a contar una anécdota por ejemplo yo intento hasta ahora sale bien con mis niños hacemos un día a la semana que se llama un día sin pantalla que a lo mejor parece tontería pero es súper difícil es un día que dijimos hoy es un día sin pantalla que quiere decir que ni tú ni yo podemos estar con una pantalla ni móvil ni ordenador ni nada a día de hoy eso es complicado sí y es impresionante entonces la primera vez era como cuando se has enganchado a una droga pero de verdad de repente ves a todos nosotros incluido yo nerviosos que es que no tenemos nada en la mano y ahora ¿qué hacemos? se han logrado bueno sentamos cenamos y hablamos buscar el hablar claro lo que estamos haciendo lo que decías y poco a poco fíjate que poco a poco con práctica pues lo hemos logrado y es la verdad que es una maravilla os aconsejo a todos intentar un día sin pantalla comunicar más con vuestra familia con niños o sin niños da igual pero comunicar con la gente que lo tenéis alrededor pues un valor la familia otro valor que yo hablo aquí mucho es la vida en comunidad ¿qué quiere decir la vida en comunidad? sí, sí cuéntamelo que la comunidad puede ser la familia la comunidad puede ser tu equipo de trabajo que estás estamos horas y horas en el trabajo y estamos compartiendo mucho tiempo con la gente que nos rodea que es un equipo y si quieres ver también es una comunidad porque en cualquier comunidad tenemos que saber comunicarnos tenemos que saber compartir tenemos que respetar y si no tenemos un día en comunidad por ejemplo yo vivo decido que no me apetece estar comunicada con gente y trabajo por casa ¿vale? no voy al trabajo no tengo oficina comunico con la gente a través de la pantalla entonces vivo una vida solitaria completamente y además yo como trabajo mucho en comunidad entonces veo la gente que viven trabajando desde casa y no comunican con la gente con los demás unos son mucho más amargados normal pero yo le llamo que tienen cara de limón constantemente todo el día con cara de limón y tienen poca empatía en el momento que tienen que cenar con gente no saben cómo hacerlo y es es muy triste además yo en Israel vivía en un kibbutz no sé si saben lo que es un kibbutz sí, sí, claro una de las las mejores ideas para mí que tenían la gente que llegaron después de la segunda guerra mundial a Israel solo sin familia todo compartido todo compartido entonces yo vivía toda mi vida con esta idea de vivir en comunidad y yo compartí constantemente cosas constantemente ¿no? si es la comida si es la ropa si es dormir en una habitación fomenta mucho en los colegios ahora lo de comparte y tú lo has vivido desde muy pequeña es compartir constantemente pero con todo entonces yo como lo tengo ya muy interiorizado para mí es un valor que no se puede perder en la vida y si lo perdemos pues nos afecta ya nos estamos ya no somos abiertos ya no somos capaces de empatizar con el otro y entonces la vida en comunidad la familia que es más o menos como una unión como una unión pero la familia para ti puede ser tu familia tu mujer y tu hija y tu trabajo y para los demás puede ser otro ámbito pero lo importante es tener un grupo un equipo que tú puedes comunicar con ellos y confiar en ellos y compartir con ellos otro valor que para mí es que no se puede perder y digo y lo digo otra vez y otra vez es la empatía porque si yo vivo una vida sin empatizar a las personas o a la gente o a las cosas que me pasan a mi alrededor para qué estoy aquí para vivir sola para no compartir claro será más eso de lo que estabas hablando no entonces y además fíjate cuántas cosas nos pasan cuando tú caminas en la calle por ejemplo hay una persona que está muriendo de hambre y tú pasas porque estás ahora en una en una videoconferencia una llamada y no estás enterando lo que pasa a tu alrededor o pasa un niño que de repente puede pillarle un empazo de peatón o un loco que viene corriendo porque está llegando lo que sé tarde al trabajo y no da es que no es que no damos cuenta de lo que pasa al no ser ¿verdad? te debemos cortar aquí porque estamos limitados seguimos y sigues contando valores y lo recuperamos ¿vale? volvemos ahora mismo hasta aquí la primera parte del programa que no sabíamos que iba a tener segunda parte pero sin duda lo van a agradecer pues todo lo que nos tiene que contar Meiraf merece la pena y de aquí la decisión no se pierdan por favor esta segunda parte la próxima semana el pequeño libro de los grandes valores es muy pequeño por eso ¿leer el estilo? sí, no lo leeré y lo pondré así sobre todo porque hay que leer la dedicatoria de José Mota ¿no? sí la vida la esperanza y la fe en nosotros mismos se abre paso en medio del horror del holocausto este libro es un regalo lo voy a hacer el espíritu no, esto no me lo puedo hacer hola, hola ¿qué tal? hola te lo hago leer a ti que te lo va a salir mejor si no quiere que le persiga si no quiere que esté detrás de usted suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión no puedo seguirte escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con parmotor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 5751 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues holy gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía holyd golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holly de golf group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greenseedecol.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión